Hola a todos los televidentes, soy el subintendente Johnny Martínez, gestor de prevención y convivencia ciudadana. El día de hoy vamos a dar unas recomendaciones para prevención de lesiones a persona. Primero, si usted es una persona que en algún momento llega a tener inconvenientes con otra persona, es mejor retirarse del lugar, es mejor hacer caso omiso a las amenazas o a las discusiones que quiera iniciar esta persona. Segundo, si usted identifica a una persona que es conflictiva alrededor del entorno en el que usted se encuentra, es mejor guardar una distancia prudente para evitar una confrontación y una lesión a la persona. Tercero, si usted llega a ser víctima de una lesión a esa persona, utilice los centros de conciliación debidos para que usted pueda resolver su inconveniente, su lesión personal y así mismo pueda ser atendido. Cuarto, si usted es una persona que en algún momento llega a ver y observar alguna persona que llega a ser lastimada o lesionada y vulnerada a su integridad física, denúnciela. No deje que sus emociones siempre guíen sus actuaciones, sea inteligente y no se deje guiar y no se deje entrar en inconvenientes con las demás personas que están dentro del conflicto. Si una persona está violando sus derechos y sus actuaciones libres en cualquier entorno, denúncielo a las autoridades y al cuadrante de policía. Recuerde que los golpes generan más violencia. Estas fueron las recomendaciones para prevención a la lesión a esa persona.